genial, pues ya estamos por aquí y voy a ir cogiendo Héctor pregunta, las personas con diabetes tipo 2 pueden tomar magnesio un saludo desde Argentina pues un saludo Héctor y claro, claro que pueden tomar magnesio es más, deberías estar tomando magnesio con la alimentación deberías basar tu alimentación en eso verduras, vegetales, de hoja verde y un montón de alimentos que tengan magnesio porque el magnesio es necesario ¿vale? en cuanto si me preguntas al concepto de la suplementación pues aquí eso no todas las fuentes de magnesio son iguales utiliza una marca de confianza un laboratorio que teste bien el producto y que no sea basurilla y ya está, pero céntrate en incorporar el magnesio con la alimentación, ¿vale? porque es importante y eso, y te va a venir muy bien al final, ¿vale? es importante eso, incorporar el magnesio y claro que puedes claro que puedes utilizar magnesio en el caso de que por ejemplo tu nutricionista vea que no llegas a las cantidades de magnesio que necesitas normalmente el magnesio suele haber deficiencia poblacional con el magnesio y es importante priorizar mucho los alimentos ricos en magnesio verduras de hoja verde cacao y y